La princesa del pueblo terminó rompiéndose en directo y confesando lo doloroso que está siendo para la familia, con su boda a la vuelta de la esquina. Son muchos los famosos que sufren una enfermedad tan dura como fibromialgia, como es el caso de Lady Gaga o María Jesús Campanario, que ha vuelto a sufrir una crisis que le ha llevado de nuevo a estar ingresada en un hospital. Y ha sido precisamente al abordar este tema en Sálvame cuando Belén Esteban ha hecho una confesión que no ha pasado desapercibida para nadie. Sin que nadie en el plató lo pudiese esperar, Esteban ha confesado que su hermano Juan Pedro también sufre esta enfermedad. Asegurando que los enfermos y sus familias lo pasan muy mal y que es una enfermedad muy dura. Pero es que la colaboradora ha ido más allá y ha desvelado que por culpa de esta enfermedad lleva un mes y medio en silla de ruedas. Unas declaraciones que han sorprendido a todos sus compañeros. Visiblemente emocionada, Belén ha comentado que las dolencias van por temporadas y que ella solo espera que pueda disfrutar de la boda. ¿Qué tendrá lugar el próximo 22 de junio y en la que sellará su amor con Miguel con la esperanza de que todos sus seres queridos disfruten y estén presentes? Sin duda, Belén no deja de sorprender aunque en esta ocasión lo haya hecho con una noticia tan terrible y que cada vez afecta a más personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.